¡Ey! ¡Ven a la bendita felicidad a la presentación de la música norteña! ¡Ven a la bendita felicidad a la presentación de la música norteña! ¡Felicitamos nuestro cumpleaños y todos juntos demos la gloria a Dios! ¡Felicitamos nuestro cumpleaños y todos juntos alabemos al Señor! ¡Felicitamos nuestro cumpleaños y todos juntos demos la gloria a Dios! ¡Ven venimos a cantar! ¡Hoy venimos a gozar! ¡Ven venimos a cantar! ¡Hoy venimos a gozar! ¡Felicitamos nuestro cumpleaños y todos juntos alabemos al Señor! ¡Felicitamos nuestro cumpleaños y todos juntos demos la gloria a Dios! ¡Felicitamos nuestro cumpleaños y todos juntos alabemos al Señor! ¡Felicitamos nuestro cumpleaños y todos juntos demos la gloria a Dios! ¡Felicitamos nuestro cumpleaños y todos la gloria a Dios! Y todos juntos alabemos al Señor Te felicitamos por tu cumpleaños Y todos juntos demos la gloria a Dios Te felicitamos por tu cumpleaños Y todos juntos alabemos al Señor Te felicitamos por tu cumpleaños Y todos juntos demos la gloria a Dios Te bendimos a cantar Hoy venimos a gozar, te venimos a cantar, hoy venimos a gozar. Felicitamos, cumpleaños, y todos juntos ahora vemos al Señor. Felicitamos, cumpleaños, y todos juntos demos la gloria a Dios. Felicitamos, cumpleaños, y todos juntos ahora vemos al Señor. Felicitamos, cumpleaños, y todos juntos demos la gloria a Dios. Felicitamos, cumpleaños, y todos juntos.